Caribeña, mujer divina Mueve mucho la cadera, con un ritmo sin igual Mueve suave la cintura, con tu ritmo peculiar Baila, baila con soltura, que contagia tu bailar Baila, baila caribeña, baila, baila sin cesar Este ritmo calencioso, este ritmo tropical Baila, baila caribeña, baila, baila hasta desmayar Caribeña, mujer trigueña, de lindos ojos, toca sensual La más hermosa, la más preciosa, la primorosa flor del maya Dale vuelo a la cadera, dale juego a la cintura Goza, goza con dulzura, baila, baila sabrosura Baila, baila con soltura, que contagia tu bailar Baila, baila caribeña, baila, baila sin cesar Este ritmo calencioso, este ritmo tropical Baila, baila caribeña, baila, baila hasta desmayar Caribeña, mujer divina, deporte esberto como el pulcal Los movimientos son muy sensuales, como el ritmo tropical Mueve mucho la cadera, mueve mucho la cadera, con un ritmo sin igual Mueve suave la cintura, con tu ritmo peculiar Baila, baila con soltura, que contagia tu bailar Baila, baila caribeña, baila, baila sin cesar Este ritmo calencioso, este ritmo tropical Baila, baila caribeña, baila, baila hasta desmayar Caribeña, mujer divina, deporte esberto como el pulcal